Oí al camión chocando contra la primera caseta, me giré y lo tenía en mi puta cara, iba rápido, muy rápido para hacer una salida de calzada. El relato de Iñaki y Yacuría en Twitter no puede ser más desgarrador. Estábamos dos amigas y yo en el mercadillo de Navidad de Europa Center, pegado a la iglesia famosísima por nuestra restaurada y... Un camión negro ha entrado a toda hostia, cargándose un par de casetas y arrollando a todo el mundo. Me ha arrollado y atropellado ambas piernas. Cristina e Irati son esas dos amigas. Le han acompañado durante toda la noche en el hospital. Cuentan que solo Iñaki vio el camión y que instante después estaba en el suelo gritando de dolor. Hacía mucho frío. Cada vez que tiritaba el insoportable dolor, el mayor que jamás he sufrido, se multiplicaba. Cada vez que lo pienso, más me duele. Creí que no era capaz de soportar semejante dolor. Y pese a la confusión y la angustia, este bilbaíno, estudiante de la Facultad de Sarrico y de Erasmus en Berlín, agradece la solidaridad y el cariño. La gente no herida se portó de lujo con nosotros. Cojines, agua, comidas, mantas, gorros, bufandas... Muchas gracias a los que me habéis preguntado. El camión me ha pillado de pleno. Solo me roto tibia, pero ne tobillo y cadera. Su familia está en Alemania, en el hospital donde Iñaki ha sido operado. Han salido de la operación, se está disfrutando de la anestesia y parece que todo ha ido bien y todo evoluciona favorablemente. Rot tibia y peroné, que es de lo que la han operado ahora. Y luego tenía alguna fisura en la cadera y pelvis, que con reposo han dicho que ya pasará. Una dura experiencia que Iñaki ha querido compartir en internet. La confusión, el dolor y la angustia, vívidos en primera persona. La confusión, el dolor y la angustia.